Se que te andan diciendo Mujer te acabaré Sé que eres la misma muerte Que a nadie tú diviertes Te diré por qué Si al teatro fuera Verte no quisiera Pa' no llenarme de sentimiento Viendo la película Que ahora te voy a contar Si el cantero llamó dos veces Mal de Yelva El sufricio de una madre Es tener o no tener El gran bar La luz que agoniza Ya tú lo ves Murieron con la bota puesta Música Que nadie te pueda ver Por tu indigno proceder Cariño te borro de mi memoria Yo te arrojo a la escoria En brazos de Satanás Y si por casualidad A mi amor tú viste Al menos Prieta que se te caigan los senos Por toda la vida Por toda la eternidad Y el cantero llamó dos veces Mal de Yelva Mal de Yelva Es un sufricio de una madre Es tener o no tener El gran bar La luz que agoniza Ya tú lo ves Murieron con la bota puesta Música Música Pobre mi canto Por qué llora el chiquito mío Por qué llora el chiquito mío Por qué llora el chiquito mío Papá Por que llora el chiquito mío Tapa lo que tiene frío Por qué llora el bebito mío Nene Pobre mi canto Porque yo eres chiquito mío Le digo al sapo a la rana A las orillas del río No sea tan aragana Tapa lo que tiene frío, mamá Vaya cuero, camínalo, camínalo, camínalo Porque yo eres chiquito mío 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 ¡Vámonos! ¡A míralo! Pobre mi canto, ¿por qué llora el chiquito mío? ¡Táfalo que tiene el frío! ¿Por qué llora el pepito mío, nene? Pobre mi canto, ¿por qué llora el chiquito mío? ¿Por qué llora, por qué llora? ¿Por qué llora el negrito mío, mamá? Pobre mi canto, ¿por qué llora el chiquito mío? ¡Aménalo! ¡Aménalo! Pobre mi canto, ¿por qué llora el chiquito mío? ¿Por qué llora, por qué llora? ¿Por qué llora el chiquito mío? ¡Táfalo que tiene el frío! ¿Por qué llora el chiquito mío?